Estoy aburrido. Yo también estoy aburrido. Hay que salir a jugar. Sí, yo igual estoy aburrido. ¿Cómo abrimos esta puerta? No puedo, me faltan manos. Tengo una idea, usemos la cabeza de Huguito. Ánimo, sí se puede. Cuidado, me van a dejar sin neuronas. No te preocupes. Va a doler un poquito. ¡Auch! ¡Te lo dije por desobediente! ¿Y si usamos la cabeza de Lady Block o la avientamos? Por supuesto, va a funcionar. No, 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 espera que así no. No funciona. ¡Auxilio! ¡Nos quedamos encerrados! ¡Fuerza de niño! ¡Lulu! ¡Lulu!